Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy viendo el momento de este video, ¿vienes? Este es un video de un video, un título, clickbait, al estilo de enseñándole a Dallas Review que es una inteligencia oficial u otro estilo, creo yo, que es una ida por el estilo, pero bueno es la siguiente, estaba mirando un video de Dallas Review, que bueno, debo reconocer que vieron mucho su contenido, me gustan mucho, y me encontré con esta persona, me encontré con que él ha intentado una explicación acerca de lo que es la inteligencia oficial, entonces yo a veces les voy a mostrarles lo que él dice, ¿bien? y vamos a volver en este caso para este lado, yo voy a explicarles por qué está equivocado y vamos a explicarles qué es eso, ¿bien? y así que vamos a venir para este otro lado, bien, ahora vamos a ver lo que yo le puse en este caso, en el comentario comunitario, ¿bien? vamos a venir aquí y vamos a ver lo que yo le puse lo que explicas no es una ida, es una caja de estados, es decir, una base, en base a una serie de condiciones, le digo al programa que haga tal o cual cosa, es un robot siguiendo una serie de instrucciones, no tiene nada de inteligente, ¿bien? vamos a ver lo que está atorado nuevamente y vamos a comentar, vamos a explicar un poquito más en profundidad que era eso lo que yo le hacía, ¿bien? es decir, explicamos una cosa, cuando yo, cuando yo programo en este caso, cuando yo, el detalle es que la confusión puede venir porque normalmente se decía, anteriormente, en la antigüedad se decía, o sea, a día de hoy es muy normal que tú leías que la inteligencia, llaman la inteligencia artificial de los amigos, o de los NPCs o cosas plásticas, o sea, se suele utilizar ese término, pero es un término coloquial que se suele utilizar, pero está mal utilizado, ¿bien? una inteligencia artificial, diría que puede ser algo que es, que sea capaz de ser inteligente, o sea, capaz de pensar básicamente, eso sería una red neuronal, a día de hoy, podemos hacer redes neuronales con la capacidad de pensar y con la capacidad de analizar, ¿bien? lo que él comenta particularmente esto de que, de que, acorde a una cantidad de cosas, a un determinado aspecto, la acción, de alguna forma, es una caja de estado, expliquemos que es una caja de estado la caja de estado, básicamente es un diagrama de árbol, en este caso, es un diagrama de rama, básicamente, un diagrama de árbol, ¿bien? en donde yo tengo una serie de condiciones ¿bien? yo introduzco una serie de condiciones, ¿bien? quizá la caja de estado más común que podemos encontrar sería, por ejemplo, un juego como Pac-Man, ¿bien? en el juego como Pac-Man nosotros tenemos una caja de estado simple, de hecho se llama literalmente así, la forma de aprender inteligencia o conceptos básicos de caja de estado, por lo menos en lo que tiene que ver con videojuegos, es haciendo, intentando replicar un juego tipo Pac-Man, ¿bien? nosotros tenemos en Pac, nosotros tenemos un, tenemos los, la caja de estado por ejemplo en este caso serían los enemigos, tú tenés un enemigo que hace un movimiento determinado, ¿bien? en este caso el movimiento que hace es, no sé, de derecha a izquierda o de arriba a abajo de lo que sea, ¿bien? o hace un patrón de movimiento, ¿bien? después en este caso el, eso sería el estado 1, por eso es una caja de estado, el estado 1 sería patrulla por ejemplo, mueve patrulla y después cuando el personaje, cuando el personaje está a una determinada distancia, ¿bien? o sea, con este caso cuando Pac-Man está a una determinada distancia del fantasma, el fantasma lo empieza a perseguir, ¿bien? y cuando está lo suficientemente cerca, lo come, si seamos el caso, es una caja de estado simple, pero tiene tres estados, la primera estaba patrulla, el segundo es persecución y el tercer estado es, en este caso es matar, básicamente, eso sería una caja de estado simple, una caja de estado de tres estados, ¿bien? eso tú después lo puedes exagerar hasta la misma potencia, ¿bien? puedes multiplicarlo por muchas más, en este caso tendrías un telar, en este caso tendrías una serie de, una serie, ya digo, un diagrama de árbol, ¿bien? donde tenés una rama y de esas ramas se van saliendo, ramas pequeñas se van saliendo hojas, ¿bien? eso es una caja de estado, perdón, Pac-Man es una caja de estado finito, ¿bien? una caja de estado básico tienen tres, muy pocos estados realmente, ¿bien? creo que los máximos son tres estados, ¿bien? es una caja de estado finitos, después lo tenemos, podemos tener, es una caja de estado mucho más compleja, ¿bien? al día de hoy las cajas de estado se utilizan, por ejemplo, para animaciones, ¿bien? yo quiero que el personaje de un determinado momento, esté parado y después empieza a caminar, eso sería una caja de estado también, ¿bien? porque está el estado básico, el estado básico es estado de reposo, después en una determinada acción el personaje camina, eso es una caja de estado, ¿bien? y después hace una transición, siempre en el caso de las cajas de estado siempre estamos utilizando, estamos utilizando conceptos en este caso son condiciones, condicionales, ¿bien? condicional puede ser un boleano, puede ser un nuevo, un número, un, no sé, un trigger, ¿bien? puede ser, no sé, o sea, puede ser una activación de cualquier forma, ¿bien? puede ser que, verdadero o falso, ¿bien? si pasa esto, hace tal cosa, si pasa lo otro, hace lo otro, ¿bien? ahí se ramifique, ¿bien? puedes hacer en base un número, puede ser que cuando pasa determinado tiempo, o cuando un valor sea tal, ¿bien? pero eso son cajas de estados, no es una inteligencia artificial, ¿por qué no es una inteligencia artificial? porque no es inteligente, al contrario, es la cosa más burra del mundo, simplemente yo le digo, hace esto, vos tenés una serie de ideas prefijadas ya, ¿bien? o sea, tenés una serie de conceptos prefijados, una serie de cosas que podés hacer, y eso no es inteligencia básicamente, eso no sería inteligencia, eso es una caja de estados, ¿bien? son cajas de estados que simulan inteligencia, que no es lo mismo, en cambio, una red neuronal, que es lo que, lo que sí podemos considerar una inteligencia artificial, tiene la capacidad de analizar, ¿bien? entonces, yo una red neuronal tiene, estamos simulando las sinapses de una, de una, de un cerebro, ¿bien? en este caso, por eso estamos simulando las neuronas, y en base a lo que analiza, reacciona, ¿bien? pero aprendiendo, una inteligencia artificial aprende, ¿bien? a diferencia de una, de una caja de estados, una inteligencia artificial tendría que poder aprender, aunque sea de forma muy básica, pero tendría que poder aprender, ¿bien? algo que está particularmente es algo común, por ejemplo, a día de hoy es muy común que digamos, por ejemplo, que hay videojuegos, ¿bien? jugados por una máquina, ¿bien? entonces, tú pones a la máquina a jugar el videojuego, la primera vez, la primera vez va a perder enseguida, la segunda vez también, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta vez, se va a equivocar, cada vez se va a equivocar menos, y ya va a llegar un momento que va a encontrar una, va a descifrar una estrategia para pasar ese juego, que seguramente es una estrategia que un hombre no podría hacer, ¿bien? casos, por ejemplo, hay casos de especies, de tipo de speedruns, de juegos de Super Mario, por ejemplo, que son imposibles para una persona, ¿bien? porque los tiempos de reacción, en este caso, los tiempos de reacción que tiene una máquina, son mucho mayores que lo que puede tener una persona, ¿bien? no hay una persona que tenga los reflejos suficientes como para poder superar en velocidad, a los tiempos de reacción de una, de una, de en este caso, de una, de una inteligencia artificial, eso sería la diferencia, ¿bien? en este caso, los tiempos de reacción, en este caso por una cuestión mecánica, o simplemente por una cuestión de reflejos, una persona no podría reaccionar a ese, a la velocidad que reacciona una computadora, en este caso, a la velocidad que reacciona una inteligencia artificial, y eso sería la diferencia, una inteligencia artificial puede pensar, ¿bien? a eso nosotros, nosotros nos referimos a inteligencia, estamos refiriendo siempre a pensamientos, no a estados, ¿bien? ya le digo, yo puedo programar algo y eso no quiere decir que sea inteligente, ¿bien? porque incluso yo puedo agarrar y puedo poner, ya le digo, puedo poner, puedo poner una caja de estados, simple sería, por ejemplo, podría ser algo mecánico, un trencito, ¿bien? un trencito que yo le pongo determinadas, determinadas, determinados obstáculos, y que los, 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 los cruce esos obstáculos, ¿bien? esos serían las condicionantes, y yo no puedo decir que un tren, un tren eléctrico, que pueda saltar unos objetos, es una inteligencia artificial, no, es una caja de estados en este caso, en este caso es un tren eléctrico que puede saltar obstáculos, nada más, pero eso no es una inteligencia artificial, entonces que tú me digas que una caja de estados, o sea que en este caso, que una cámara de seguridad, que en base a una programación previa que ya tiene, ¿bien? el detalle es eso, es que la diferencia entre una inteligencia artificial, entre una guía realmente, y una caja de estados, es que la caja de estados tiene una programación previa, que simplemente ejecuta, ¿bien? en cambio, una red neuronal, o en este caso, una verdadera inteligencia artificial, tiene la capacidad de razonar, ¿bien? tiene la capacidad de actuar, en base, en base a un razonamiento lógico, va a poder repetir, en este caso, una caja de estados, va, se va a chocar siempre la caja de la misma pared, ¿bien? si yo, en este caso, si hay una pared, en el caso lógico de que hubiera una pared, ¿bien? una caja de estados siempre se va a chocar en la misma pared, siempre se va a chocar en la misma pared, siempre se va a chocar en la misma pared, porque no tiene forma de aprender, en cambio, una red neuronal, en este caso, una verdadera inteligencia artificial, va a chocarse la primera vez con la, la primera vez se va a chocar con, con la pared, la segunda vez ya no, ¿se entiende la diferencia? Ahora se nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.